Bueno, llegamos a Barcelona, la verdad que muchos me tiran, eh, tal, tal, están en Barcelona, no me cruzás. Guacho, si supieran que le tiro a su manager, a su cosa, le tiro mensaje directo. Me dice, sí, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Nunca nos quieren decir dónde está, pero no se preocupen, amigo. Acá nosotros estamos en Barcelona, somos los dueños de Barcelona, papá, porque estamos con los jefes, y los jefes con los jefes. Así que, ojalá que nos crucemos, amigo, si vos sabés que yo te quiero cruzar, a vos, a los tuyos, a los que nos cruzar a todos. Ojalá que nos crucemos, ya te tiré el mensaje, me contestaste, me dijiste, ahí nos vemos, que te voy a pasar la ubicación. Te pasé la ubicación y nunca aparecieron amigos, así que, acá estamos, papá. Respetando la Argentina en serio, papá, con los verdaderos, los jefes con los jefes. Ya tú sabes, papi. La realidad es que, muchachos, muestren videos donde ustedes cortan tickets. No, fiesta de egresado, boludo, porque con fiesta de egresado llenamos todo. ¿Sabés quién va a chupar la pija? La pija a chupar a vos, gato. Vos y tu representante son terribles, gato, boludo, sí. Vos sabés, si querés nos cruzamos acá, que ya le mande mensaje a tu manager, todo, y nos cruzamos, amigo, estamos en Barcelona, todo. ¿Estamos en Barcelona o no estamos en Barcelona? Dale, papá, decime dónde estás que te caemos, pues ya se vea tú.